Música Fui entrenado para la guerra, pero no para los ataques que infligen dolor y sufrimiento en el alma y que aún no encuentro cómo consolarlo, secar sus lágrimas y aliviar sus sufrimientos. El caso del gasolinazo sigue dándole problemas al legislador Edwin Donaire por el delito de peculado en agravio del Estado. La sala penal permanente de la Corte Suprema ratificó la condena de prisión efectiva por cinco años y seis meses para el congresista, quien actualmente se encuentra gozando de su libertad. Como se recuerda, el general del ejército en retiro Edwin Donaire y otros 40 implicados son acusados de haber recibido entre los meses de enero y noviembre del año 2006 petróleo y gasolina para beneficiarse económicamente. Sin embargo, el 27 de agosto del 2018, la segunda sala penal dio una sentencia de cinco años de prisión contra el legislador, que al final no se cumplió por la inmunidad que tiene debido a su cargo. Anteriormente, la Corte Suprema había pedido levantar la inmunidad al congresista, quien después en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presidida por la congresista Luciana León, rechazaron el levantamiento de la inmunidad ya que para la mesa era una sentencia de primera instancia y no tenía el peso suficiente para que la solicitud sea aceptada. Hasta el momento, se sabe que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tendrá una reunión este martes a través de una sesión extraordinaria, luego de esta sentencia que ha caído como un baldazo de agua fría para el parlamentario quien no ha dado ningún pronunciamiento al respecto. Edwin Donaire es el segundo congresista de Alianza para el Progreso en ser condenado por actos de colusión, después del congresista destituido Benicio Ríos. Está en manos de la justicia y el legislativo proceder ante los actos de corrupción que humillan la ya mancha de imagen de la política peruana.